Música Ya iniciamos durante esta semana la instalación de lo que es el alumbrado navideño que es la parte Girón y el puente Antonio Santos que también pertenece a Girón Música A todos los santandereanos que por favor vengan y visiten, no solamente a Girón sino tenemos también Lebrija, tenemos Sabana de Torres, tenemos Santa Bárbara tenemos muchos municipios, casi todos los municipios de Santander que vengan y los visiten Música Bueno mi nombre es Elber Helves, técnico electricista acá de Biman Iluminaciones y en esta temporada navideña los invito a todos a que vengan a recorrer lo que son parques y avenidas de Bucaramanga, Girón y Lebrija que sean alegres, que pasen una navidad super bonita en familia Música 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 Música